Ah, un nuevo día, un nuevo mundo. Vamos a conseguir madera, esto va a estar increíble. Por el final. Ah, un nuevo día en este mundo de siempre. Bueno, vamos a empezar consiguiendo madera. Nice. Inicio. Güey, es neta. Tengo que terminar mi casa. Tengo que ir a la mina. Tengo que hacer un cultivo. Tengo que conseguir mi cadenado. Tengo demasiadas cosas que hacer. Por el final. Ok, ya terminé mi megabase. Ya tengo todo ítem en el juego. Ya hice todo, güey. Ya no tengo nada que hacer. Inicio. Güey, es neta que me voy a quedar sin hierro. Tengo que ir a la mina como por vez número 20. Por el final. Bueno, ya terminé de minar este espacio de 50 por 50. No manches, güey, ¿por qué hiciste eso? Pues, no más, estaba aburrido. Inicio. Ah, qué bonito. No, 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 me morí. Me tardé un día en conseguir todo eso, ya no quiero jugar. Por el final. Güey, me morí. Me había tardado como 5 minutos en craftear y encantar esa armadura. Perdí mucho tiempo, creo que ya no quiero jugar.